Como se prenden las propiedades, vea amiguitos, lleguen tempranito a ver que los que puedan colaborarle ahí a los vecinos, pero hasta el centro comercial Pentaicuy está peligrando, urgente. En este momento la situación ya está controlada, se presentó incendio en segundo nivel, debió hacerse ataque con chorros aéreos y posteriormente trabajamos con líneas de mano en el sitio. Sí, hasta ahora es menor, es una sola edificación que no se ha propagado hacia los lados, tenemos sí propagación hacia la parte inferior porque el piso es de madera, entonces tenemos una afectación menor en el primer piso, la principal afectación es en el segundo piso y estamos verificando las condiciones en la estructura adyacente.